En primer lugar, reiterar lo señalado en el saludo inicial que se hizo al inicio de la reunión apelando al título 2, párrafo 2 de lo que son las facultades resolutivas del reglamento poder conocer y también al título 4.8 sobre las atribuciones del consejero poder conocer la agenda de prioridades del Ejecutivo para esta etapa a la luz de la Estrategia Regional de Desarrollo más allá de la pertinencia o de la coherencia interna que tienen los proyectos en particular que se van analizando de acuerdo a la iniciativa quincenal que recibe este consejo junto con eso solicitar algunas comisiones la incorporación en el temario y en la sesión de determinadas temáticas la siguiente, la Comisión Ciencia y Tecnología, el parque tecnológico de la Universidad de Concepción así, en particular la vigencia de la resolución de calificación ambiental la RCA desde el año 2012 y que tiene 5 años y eventualmente pudiera estar en el predicho su vigencia la superintendencia no se ha manifestado al respecto y ahí es importante que pueda ser invitado atendiendo también al artículo 6 del reglamento alguna representación de CODEF y de las organizaciones ambientales que están vinculadas a este tema en cuanto a la Comisión de Desarrollo Territorial aunque ya se ha dicho reiterar la importancia de abordar el estado de avance del plan regulador metropolitano su tratamiento de los espacios naturales, obras de infraestructura, transporte e inversión que tienen alto impacto sobre las comunidades en particular de ambas riberas del Bío Bío así como otras comunas como por ejemplo Cronel o el caso incluso de Florida que quedó fuera del plan regulador metropolitano y que eso se pueda abordar en cuanto a la Comisión de Medio Ambiente solicitar la información y claridad con respecto al ordinario 18.03.32 de la Serenidad del Medio Ambiente con respecto a la preservación o a la protección de los humedales de Baicaví y Rojuan así como el estado de las mesas de humedales y en la misma línea también reiterar la solicitud de que en el gobierno regional acá donde estamos se pueda conocer y también establecer las observaciones que todavía frenan la aprobación por parte del Intendente de la Política Regional de Medio Ambiente que establece como sitio prioritario de conservación de biodiversidad el gran sistema de humedales que abarca la provincia incluyendo Tomé y Lola en cuanto a la Comisión de Desarrollo Social quisiéramos también solicitar información respecto de una mesa que sesiona, que estiendo de sesión, que es comunal o provincial donde participan el municipio, hospital, gobernación para conocer cómo están abordando el problema de regularización de los bienes de uso público en los cuales se desempeñan laboralmente trabajadores informales o ambulantes y que son objeto de permanente regresión incluso en estos días ayer, antes de ahí junto con eso, que es relativo a comisiones también quisiera solicitar para terminar, Presidenta tres temáticas una, conocer el estado del arte de la Comisión de Borde Postero como también mencioné al inicio que incide o facisima de la aplicación de la ley 20.249 que le entrega, digamos o que permite las concesiones marítimas sobre el Borde Postero a comunidades lasquenches y comunidades de pueblos originarios en general en segundo lugar discutir el análisis analizar, perdón todo el sistema procedimental que se aplica a los fondos concursables desde el FNDR todo lo relativo a los mecanismos de asignación a los plazos y a la forma en que operan estos fondos que sabemos que abren la postulación más allá de las instituciones del municipio de servicios a la comunidad y que la comunidad no siempre tiene las herramientas ni de capacitación ni de conocimiento del mecanismo para poder participar debidamente y por último también analizar, clarificar la validez legal y termino la validez legal de el requisito de pertenecer a una bancada para poder integrar la comisión de gobierno que con la modificación que se hizo el día lunes ejerció una discriminación sobre el consejero regional quien habla del planteamiento Gracias consejero se ha tomado nota de su extensa lista de planteamiento y hay temas que se van a pasar al secretario ejecutivo que va a pasar a los ejecutivos que corresponda o en su respecto a la comisión respectiva entendiendo y sin ánimo de coartar el poder expresar digamos acá pero un tema de normativa también y hay varias o no varias pero al menos algunas de las planteamientos que no son no son competencias digamos en este concepto regional pero que sin duda están en nuestras facultades pero que de todas formas se van a analizar por eso digo la cantidad de peticiones y darle la caridad de la mejor manera de que cuando muchas gracias consejero fíjense la pregunta